chicos chicas balon pedicos todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo domingo 12 de noviembre de 2023 estamos en la barquesina del autobús hacía bastante que no venía por aquí el canal y nada hoy quería prepararos como una especie de cápsula del tiempo para viajar desde el pasado al futuro y volver al presente pero viendo el fracaso estrepitoso de los últimos vídeos no he tenido ni la energía ni la motivación necesaria para hacerlo así que nada iremos a lo práctico a lo estándar a lo que gusta todo el mundo que son imágenes y buena música y ya está darle la enhorabuena a todos los que acertasteis que mohamed sala era el jugador misterioso del vídeo pasado sí señor todos seréis titulares todos los que lo acertasteis en el vídeo de hoy y nada si queréis titulares en próximas alineaciones ya sabéis hoy saldrán pistas por aquí debajo y cinco pistas más del jugador o jugadora misterioso de este vídeo y todos aquellos que lo aceptéis seréis titulares en el próximo nada no me enrollo más daros las gracias a todos los que os suscribís a todos los que dejáis vuestro like y nada nos vemos en un próximo vídeo que tengáis un buen domingo no me enrollo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos aquí en los banquillos. Aquí está vuestro Xavi exclusivo para daros la alineación del video de hoy. Así que vamos con mi chulecilla. En la portería, Marmat 100. Y será nuestro portero. Lateral derecho, esta semana, Chesco 74. Será nuestro lateral derecho. Lateral izquierdo, Mario Urbana. Tenemos dos centrales que, vamos, no pasa nadie por ahí. Hobbies Televisión y Miquel Parés. Esos son los dos centrales de esta semana. Vamos ahí con el centro del campo. Tenemos un medio centro defensivo esta semana. Javier Sorto. Dos medios centros, como son Jorge Pérez Malagón y Jaime Alberto Ramírez. Luego, un extremo derecha, Martín Vidal González. Y un extremo izquierda, que es Hildefonso Mantecón. Y nuestro delantero centro de esta semana y killer, va a ser Pirate Callas. ¿Vale? Pues ese es el once titular de este video. Estáis todos los que acertasteis el jugador misterioso del video pasado. Así que ya sabéis, si queréis ganaros la titularidad de manera exclusiva y que no haya manera de quitaros del once titular, acertar el jugador misterioso del video de hoy. Que os estarán saliendo pistas por ahí por el video. Nos vemos en la próxima video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!